Durante los días 19 y 20 de noviembre se estará realizando el segundo foro de turismo cultural, patrimonial y de naturaleza en el municipio de Sonzón. Este foro tiene por objetivo exaltar las diferentes experiencias que en este tema se vienen adelantando a nivel local. El año pasado arrancamos con el foro de turismo y creemos que cada año tiene que haber una programación sectorial, o sea, así como hay festival de música religiosa, también tiene que haber un foro donde se hable de un tema tan crucial para Sonzón como es el turismo y un turismo cultural, patrimonial, natural, no un turismo de chancleta o de chatarra que llaman en otras partes que lo que viene es acabar y a degradar lo que tenemos. Entonces es estandarizar cada año un evento que vaya hablando de los temas de desarrollo, en este caso es el turismo, este año va a ser un 70% local. De igual forma, dicho foro contará componencias de diferentes profesionales en el tema turístico a nivel nacional. El 19 vamos a estar con una agencia que se llama Palenque Tours, va a estar Marcus, es el gerente de esta agencia, es una agencia de unos alemanes que están en Colombia hace 10 años, pero han trabajado mucho el tema de turismo comunitario y la inclusión de las comunidades en este proceso como desarrollo para que la gente también tenga otras alternativas de ingresos económicos y de desarrollo en las comunidades rurales. Va a estar la asociación Cluster de Oriente que viene trabajando en el tema de organización de eventos y de organizar todo el tema turístico y la planificación en el oriente antioqueño, incluso fue la organizadora del primer foro regional de turismo que se realizó en Río Negro. Va a estar la dirección de desarrollo turístico del departamento de la gobernación de Antioquia con la doctora Gina D'Amato Herrera, quien nos va a estar hablando del tema de turismo de naturaleza y la sostenibilidad para que realmente se realice de una manera sostenible con el medio ambiente y también que le genere ingresos a las comunidades receptoras, en este caso las áreas rurales y urbanas, en el caso de Sonsón. Vamos a estar también con un equipo de la Universidad de Antioquia que se ha encargado de hacer el tema de cartografía social de delimitación de páramos, quienes van a estar hablando de la importancia del páramo de Sonsón en el desarrollo socioeconómico y sostenible de las comunidades. Este foro hace parte del trabajo que en el tema turístico se ha venido adelantando durante los últimos años en el municipio. Logramos atender líneas importantes como las rutas, el diseño y documentación de rutas turísticas, tener actores turísticos ya más comprometidos con el sector, ir moviendo el tema a la sensibilidad social, por ejemplo lo que son los eventos grandes, el foro regional de turismo, la visita a la gobernación de Antioquia con rutas camineras, el tema de red museo de Sonsón, como se ha hecho un boom mediático a nivel Antioquia y Colombia, ya han dinamizado Sonsón y eso hay que mostrarlo en este foro. Adicional a la parte académica, este foro incluirá dos salidas experimentales al mirador del páramo de Sonsón y al corregimiento alto de Sabanas, para las cuales las personas deberán inscribirse con antelación en la oficina local de turismo ubicada en la Casa de la Cultura.